Soy el profesor Santiago Sol, un saludo a toda Santa Rosa Huachipilí. Desde pequeño mi vida no fue fácil. Con mis padres aprendí a ser responsable, luchador y temeroso de Dios. Estudié en la escuela pública, logré una beca que me permitió graduarme como licenciado en Ciencias de la Educación. Fue el cacerío El Chahuitón quien me permitió realizarme como profesional. Conocí a mi esposa que me ha regalado dos lindos hijos. Hace más de 10 años me integré a las actividades del municipio. He servido en el Ministerio de Alabanza y Evangelización. En lo social he servido en Hadesco, Comité de Turismo, Consejo de Directores y también gestioné con el gobierno central dos aperturas de brecha y apoyé la realización de otros proyectos. Dios me dio la oportunidad de ser tu candidato alcalde. Y hoy, más que nunca, junto a ti, vamos a transformar a Santa Rosa en la que todos soñamos. Te saluda tu amigo, el profesor Santiago. Transformemos a Santa Rosa en productivo, económico y social. Vamos con el profesor Santiago. Sigamos haciendo historia.